¡Hola lindos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Mi nombre es como Ando, aprovechando que ando así de regalita y se hace un video para ustedes Miren Bueno, vamos a cambiar esta ropa Me voy a poner ropa para irme para abajo Y quiero que ustedes vean como yo me he cambiado la ropa Gracias 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 Y ahora sí Quiero que me he cambiado la ropa Chau chicos Voy a doblar esto Voy a doblar el cuarto Gracias Gracias